¡Porque vivos se nos llevaron y no los queremos! ¡Ayotchi vive! ¡Ayotchi vive! ¡Ayotchi vive! ¡Ayotchi vive! ¡Ayotchi vive vive! ¡Ayotchi vive! Gracias compañeros, a nombre de los 43 padres de familias de Ayotzinapa, a nombre de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa Guerrero, a nombre de la Asamblea Nacional Popular y a nombre de todas las organizaciones, queremos decirles, pero también les queremos darles reconocimiento a los compañeros Plataforma por Ayotzinapa por todo este evento que se hizo durante estos tres días, pero también a los diferentes colectivos que contribuyeron, que participaron de manera activa para hacer posible esta acción global por Ayotzinapa. a todos ellos y a todos ellos y a todos los demás, un reconocimiento para cada uno de estos colectivos. Decirle compañeros, a nombre de todo, a nombre de este movimiento, queremos decirles que siendo, siendo las tres con 39 minutos de este día 28 de junio de 2015, queda clausurada, clausurada este evento por acción global por Ayotzinapa. Y agradecerle compañeros, gracias por permitirme hacer esta clausura. Hasta la próxima compañeros. Y finalmente están invitados para el día 3, 4 y 5 de julio allí en Ayotzinapa, para sentarnos y valorar todo el esfuerzo a lo largo de 9 meses que hemos estado luchando compañeros. Gracias, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué los asesinan, si son la esperanza de América Latina? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué los asesinan, si son la esperanza de América Latina? Hasta la victoria siempre compañeros. Muchas gracias a todos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinti dos, veinti tres, veinticuatro, veinticinco, 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 veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, justicia, 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 justicia.